8 muertos y 16 detenidos es el saldo de un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina e integrantes del cártel de Tláhuac para desmantelar una red de narcomenudismo en la Ciudad de México. Los fallecidos eran sicarios de la organización, entre ellos Felipe de Jesús Pérez, alias El Ojos, líder de la célula delincuencial. Tras los hechos activaron narcobloqueos y quemaron vehículos. La PGR informó que investigas y servidores públicos están involucrados con delincuentes pues es una zona donde se distribuía droga y no había recibido ningún reporte de las autoridades. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, admitió que el cártel de Tláhuac opera en al menos cuatro delegaciones. Señaló que es un grupo delictivo grande que se ha detectado en Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac y Álvaro Obregón. Mancera no descartó que haya más detenciones en las próximas horas pues tras el operativo para desmantelar la red de narcomenudismo fueron aseguradas armas, droga y vehículos presuntamente usados en actividades delictivas. El Instituto Nacional Electoral aprobó alineamientos para garantizar que en el inicio del proceso electoral 2017-2018, que arranca el 8 de septiembre con las pre-campañas, se limite la adquisición de propaganda que promueva aspirantes a un cargo de elección popular en radio, televisión, medios impresos, publicidad física, electrónicos, internet o redes sociales, sin que se limite la libertad de expresión, por lo que se podrá dar entrevistas, enviar mensajes en redes sociales y acudir a actos públicos. Sin embargo, se limita a pagar para promover su imagen, para que haya piso parejo para aspirantes y candidatos. La Procuraduría General de la República sustentó con un solo testigo colaborador la acusación por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Al no tener otro sustento, el caso se tambalea. El testigo colaborador es Alfonso Ortega, uno de los reclutados por Duarte para desviar recursos. Ortega declaró haber recibido recursos para después invertirlos y crear empresas para adquirir inmuebles, a cambio de dar información sobre los movimientos del dinero, así como los cómplices de Duarte. La PGR no cumplió la orden de aprehensión en su contra. De acuerdo con una encuesta realizada por el diario Reforma, el 20% de los mexicanos aprueba la gestión del presidente de México, Enrique Peña Nieto. El documento también señaló que 8 de cada 10 mexicanos lo reprueba y considera que está perdiendo el control del país. La aprobación del mandatario no es igual en todo México, pues mientras en el norte y centro occidente la aprobación de su trabajo es del 27-29%, en el centro y sur sureste la calificación de 14 y 18 por ciento.